Bienvenidos amigos a una videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para este nuevo canal Naughty Tops MX y amigos si te desagrado este video dale me gusta y de igual manera te voy a pedir que te suscribas a este canal vamos a tratar videos de las conferencias y de las cosas más importantes que suceden en el día a día de la política mexicana y también noticias y tops de vez en cuando y amigos el día de hoy casi casi termina en pleito eso se agarran del chongo el senador de Morena Alejandro Armenta con el senador del PAN Damián Cepeda nada más vean cómo se pone esto y hasta hace su berrinche este senador PAN Damián está muy grosero y berrinchudo vamos a ver el siguiente video es mayor alguna de las aspirantes me decía es que siento que hay una discriminación no, está llena la constitución de exclusiones porque protege el bien máximo que es la independencia y la autonomía de ese órgano y además no estamos obligados no estamos obligados a elegir una persona estamos obligados a encontrar la persona idónea y sé que miembros del partido en el gobierno e incluso de otros partidos concluyo presidenta que ya han gobernado dicen como respuesta ya ha pasado en el pasado no pierdan su tiempo en darme ese argumento a mí estuvo mal en el pasado hay que hacerlo bien hoy ¿qué no iban a cambiar? y sí, sí, cierto que en el pasado ha resultado en algún caso positivo pero por cada caso positivo yo les muestro 10 casos negativos en donde sí han ido a tener una función que se pliega a los intereses del poder ejecutivo que es el que los nombró porque correr el riesgo si el PAN cayó en eso en el pasado mal el PAN en ese momento si el PRI cayó en eso en el pasado mal el PRI en ese momento hoy no caiga Morena y este gobierno del cambio en lo mismo ¿por qué no eran diferentes? ¿por qué no escoger un perfil que no hay? Senado, concluya lleva casi el doble de tiempo le ruego que concluya por favor y es un tema importante y usted le ha dado mucho más tiempo a otros miembros de su partido en temas de igual importancia Usted está poniendo la pauta y le ruego que termine por favor Senado No le tengan miedo al debate yo tengo aquí la calidad humana de reconocer que no una sino las tres tienen buen perfil fíjense nada más la madurez las tres tienen buen perfil las tres tuvieron un buen desempeño me parece que una tiene el perfil ideal pero dos personas no por ellas en lo individual por el cargo que hoy tienen por ser miembras del equipo de trabajo del presidente de la república o alguien me puede negar que dos de las aspirantes hoy son miembras del equipo de trabajo del presidente de la república alguien me puede negar que hoy su jefe directo es el presidente de la república ¿cómo va a ser sano que vayan entonces a decidir los conflictos los conflictos Senador le ruego por favor por tercera vez que concluya el tiempo es de cinco minutos y lleva usted diez minutos concluya por favor con mucho gusto presidenta mire senador Armenta y lo estoy aludiendo a usted directo porque yo no soy cobarde para gritar eso perfecto ¿quiere debatir conmigo si hay misoginia? Senador por favor concluya o haga su discusión aparte por favor no señor Armenta yo fui creado en una casa donde la lucha por los derechos de la mujer ha existido desde que tengo memoria senador no soy luchador por los derechos de la mujer que concluya así es que usted no me va a venir a decir eso yo voté en contra presidenta le estoy contestando a una alusión yo voté en contra concluya su tiempo estoy contestando una alusión yo voté en contra aquí no son diálogos señor senador usted pasó a hacer su participación en la discusión del debate por 5 minutos y lleva usted 11 minutos por favor concluya gracias presidenta yo voté en contra de un varón para ministro de la corte cuando solo había dos mujeres en la corte cuando Morena votó por un varón así es que a mí no me van a venir a decir misógeno hay que defender a las mujeres sí pero a poco no hay mujeres que no tengan un conflicto de interés en México en todo México no hay mujeres que no tengan un conflicto de interés en esta terna tienen uno senadores y yo los llamo al sentido común tienen una integrante que no tiene conflicto de interés y que no es miembra del gabinete ampliado del presidente López Obrador hagamos lo correcto y con esto reitero el respeto a las tres pero mi compromiso es con México no con una persona muchas gracias les quiero pedir a este pleno que por favor respeten los tiempos establecidos en el debate parlamentario gracias presidenta buenas tardes compañeras compañeros senadores esta esta es una fecha emblemática para demostrar que la igualdad de oportunidades para las mujeres se está consolidando en la cuarta transformación sí en la cuarta transformación impulsada por un movimiento del pueblo que respeta a las mujeres porque en el pasado en el pasado reciente el partido de derecha que gobernó 12 años se dedicó a pisotear los derechos de las mujeres a decir una cosa y actuar en otro sentido a empobrecer al país a construir el sistema de corrupción que hoy estamos desmantelando en México pero que bueno que el presidente de la república en los hechos plantea al poder legislativo de este senado una terna de mujeres las tres a las que hemos escuchado en la comisión de justicia con un alto nivel de conocimiento con un perfil profesional adecuado y con algo que escuché acá que lamento con plena idoneidad claro porque a la derecha le da seguido alzheimer sufre de alzheimer la derecha como si no hubieran gobernado este país con tanta vergüenza con tanto cinismo con tanta hipocresía con tanto show para disfrazar su ineptitud y su corrupción si hoy tenemos la oportunidad de elegir a una mujer y lo vamos a hacer y el PAN va a votar en contra porque está en contra de los derechos de las mujeres pero dice lo contrario el PAN interpreta la constitución cuando le conviene y son constitucionalistas cuando les conviene no no le permito muchas gracias el PAN el PAN es mi amiga y no lo hago con mucho gusto el PAN el PAN senador el senador que está en la tribuna puede decidir si acepta o no las preguntas por favor le ruego que le permita continuar continúe por favor senadora gracias no no acepto la pregunta a los senadores cuando termine su participación les sobra para la discusión les sobra histrionismo escénico son expertos para la manipulación mediática para repetir mentiras y luego se las creen ellos pero el pueblo no les cree por eso ganamos la elección el primero de julio y por eso estamos desmantelando el sistema corrupto que nos heredaron con 10 billones de deuda 10 billones de deuda que no se les olvide que no les dé el Alzheimer 10 billones de deuda eso nos heredaron al pueblo miserio miseria pobreza marginación persecución ineptitud corrupción abuso de poder sistema judicial corrupto senadores diputados corruptos la misoginia del pan la pudimos ver expresada hace unos momentos que barbaridad de sandeces escuchamos para justificar una personalidad misogina misogina de verdad que pena me dio a mí en lo personal pero bueno no podemos esperar más de ellos por eso van a votar en contra de una mujer hoy lo importante amigas y amigos senadores e integrantes de esta soberanía es que hoy elegiremos a una mujer y escuchamos de las tres su sentido autónomo porque descalificar a una mujer porque trabaja o trabajó en el gobierno porque bueno porque ellos creen que el león o la leona es de su condición no aquí somos distintos ellos en el pasado así pensaban y así vivieron y así se comportaron pero no escucharon a las tres compañeras las tres aspirantes mujeres tienen calidad moral tienen idoneidad y otra cosa que se le olvidó al compañero del pan tienen derechos derechos y ninguno de los que estamos acá podemos objetar constitucionalmente que no tienen derechos a ser electos así es que si quieren ser constitucionalistas no lo hagan a modo si quieren ser demócratas no lo hagan a modo si quieren interpretar una disposición no la interpreten a modo sean objetivos aunque sea un poquito muchas gracias que vivan las mujeres y amigos es así como este senador de morena le pone en toda su mouser a este senador del pan dale me gusta a este video para que más gente se entere de esta información y vean cómo son estos panistas de groseros y berrinchudos vamos a un próximo video y recuerden que más noticias y tops aquí en notitops nos vemos notitops